Radio Natividad te invita a la decimacuarta gran noche de luz. Este sábado veintiocho de octubre, veintiocho de octubre, desde las cinco y treinta de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Santa Eucaristía. Música, alabanza, y cierre con adoración al Santísimo. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta gran noche de luz, con la participación musical de Andrés Alegó. Yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro, y tú eres el parejo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben, lo decía el papa, vengan, vengan, porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. Veintiocho de octubre, lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, y nuestra transmisión en vivo, a través de www.radionatividadestv.com. Décima cuarta gran noche de luz, servimos al Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Escuchas la radio, católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá. Emocionados porque estamos comenzando hoy la programación especial de la decimocuarta edición de la gran noche de luz. Vamos a darle un aplauso a Radio Natividad por esta decimacuarta edición de la gran noche de luz. Emocionado, así como estamos nosotros aquí en Natividad, Abraham en los controles, me acompaña Eva Cuero. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Natividad. Hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Así es, bienvenido a todos en esta programación especial que están en esta semana, ya última semana, en que estamos aquí en la emisora católica del Tachirá para invitarles a todos a esta gran décima cuarta noche de luz para decirles que no se la pierdan, que estemos todos reunidos para alabar y bendecir y glorificar el nombre de Jesús, porque alabamos y bendecimos y le servimos a un Dios vivo, no a los muertos, no al Halloween. El Halloween trae mala, mala energía. Energía. El Halloween trae malas enfermedades. El Halloween trae oscuridad. Dios nos da la luz. Le servimos a un Dios de luz y no de muertos. A un Dios vivo, al Dios de Israel, ese Dios maravilloso que nos ama y que si nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor va a hacer abundantes bendiciones, se van a derramar en cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Este sábado 28 de octubre a partir de las cinco y media de la tarde, comenzaremos con el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, música y alabanza, cerraremos con la adoración, es un evento gratuito, no al Halloween, sí a la luz, 28 de octubre a las cinco y media de la tarde. Así como nosotros estamos ahorita de fiesta, comenzando este gran programa, es una programación especial que vamos a hacer desde hoy lunes hasta el día sábado 28, que comenzaremos a partir de las cinco y media de la tarde, la decimocuarta gran noche de luz, Eva. Amén, amén, así es, así es. Hoy, bueno, esta programación especial que va a ser toda esta semana, los servidores a las dos de la tarde, el objetivo principal es invitarle, es decirle, no se pierda la noche de luz, es invitarles a que vengan aquí al estacionamiento de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, está ahí, cerquita, ahí, a unos metros. Sí, en el centro comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas, y donde está la iglesia Cristo Rey, subiendo una cuadra, tenemos el centro comercial La Nueva Jerusalén, allí estaremos ubicados, vamos a estarlos esperando con los brazos abiertos nosotros, pero Jesús les tiene un gran regalo y una gran sorpresa. Así es que estaremos también transmitiendo en vivo a través de www.radionatividad.com.tv 95.7 FM en la zona norte del estado Tachira y la 101.7 en la zona metropolitana. Ya saben, www.radionatividad.tv.com nos pueden, ahorita en este momento también nos pueden sintonizar a través de www.radionatividad.tv.com Y también, Jackie, nos pueden llamar, sí, tenemos llamada para que nos, se comuniquen con nosotros al 0276-343-1662 ¿Por qué quiere venir a la noche de luz? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que usted emprende esa meta en venir a la noche de luz? ¿Y qué ha hecho la noche de luz en los años anteriores, Eva? Amén, así es. ¿Qué ha hecho? Bueno, vamos a. Tenemos mucho que hablar de la noche de luz. Ya regresamos porque estamos de fiesta. Amén, así es. Décima cuarta gran noche de luz, con la participación chical de Andrés Alcón. Y yo soy un soñador, con tres colores viento y mi corazón. Anderson Luceche. Yo soy el barro, y tú eres el padre luz. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos con caben, lo decía el papá, vengan, vengan, porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. Veintiocho de octubre, lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en las Lomas, y nuestra transmisión en vivo, a través de triple W punto radio natividad de tv punto com. Décima cuarta gran noche de luz. Servimos al Dios de Israel. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Romanos 1312. Continuamos con la programación especial de la décimo cuarta edición de la gran noche de luz. Estábamos escuchando a uno de nuestros grandes invitados, que es Andrés Angola, consoñador. Él es un talento nacional, tachirense, le creyó el Señor. Así como le creyó Andrés, pues nosotros también le vamos a creer que este sábado vamos a estar llenos del Espíritu Santo, que el Señor se va a derramar, se está derramando ya, desde ya, en cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra familia, de cada uno de aquellas, de aquellos dificultades y problemas que tengamos en nuestra vida. Solamente el Señor, con su infinita misericordia, se hace presente en donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está el Señor. Imagínense en el sábado 28, a partir de las cinco de la tarde, Eva, la cantidad de personas, el año pasado era incontable la cantidad de personas que estuvieron en la gran noche de luz. Amén, amén, así es, así es. Hoy también vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Queremos iniciar una oración de oración, una oración que el Señor ilumine, ilumine nuestras vidas, ilumine todo lo que va a acontecer la gran noche de luz, ilumine a cada una de las personas que van a venir, para que sean muchos frutos, frutos espirituales. Ilumíname, Señor, mi interior, oh buen Jesús. Haz brillar tu luz, mi corazón, y disipa todas las tinieblas que la oscurecen. Líbrame de las tentaciones violentas que me combaten. Señor, danos tu luz, es una gran inteligencia que ilumine mi fe, para que te conozca cada día mejor, pues cuanto más te conozca, más ardientemente te ame. Jesús, te pido una fuerte luz para comprender las cosas divinas y superiores. Jesús, dame tu luz, tu inteligencia, con la que podré conocer tu esencia divina y tu vida interior y trinitaria. Vuelve capaz mi mente con una especial gracia tuya. Amén, amén, amén. Así, así es, Señor. Esta noche de luz es para que ilumine muchos corazones, para que toque esos corazones duros, esos corazones de piedra y los forme y les quite ese corazón de piedra y lo forme en un corazón de carne, de amor, de esperanza. Amén, amén y amén. Bueno, Eva, desde que se comenzó la noche de luz, realmente yo sé que el Señor ha venido transformando durante 14 años, 13, porque ahorita viene la decimocuarta, 13 años transformando muchas personas y muchas personas han entendido lo que es realmente no al Halloween, porque es una fiesta, primero una fiesta pagana y es una fiesta para adorar a quién? A Satanás. Satanás. Que el Señor reprenda al enemigo, pero es así. Lamentablemente habemos padre, digo habemos padre porque yo soy madre, pero hay padres, verdad, y madres que este día disfrazan a sus hijos, hacen cosas que no tienen ni la menor idea de qué es lo que están celebrando y qué le puede suceder a esos niños e inclusive a los jóvenes, porque de hecho han sucedido muchísimas cosas ese día, porque ese día pues hay sectas que se preparan para hacer orgía, muchísimas cosas. Entonces es realmente creerle al Señor de que él va, está transformando y que durante estos 13 años han habido muchísimas conversiones y muchas personas que han entendido realmente lo que es no al Halloween. Así es, así es. Este encuentro del 28 de octubre aquí en el estacionamiento de Radio Natividad es para contrarrestar esas fiestas de Halloween, esas fiestas paganas que han venido destruyendo la humanidad. Es para que nosotros desde ya entremos en oración y le pidamos al Señor porque el 31 de octubre es cuando vienen todos esos santeros, brujos a hacer el mal, es hacerle honor a Satanás. Entonces nosotros desde ya hacer oración e invitarles con fuerza que el 28 de octubre estaremos aquí para alabar y glorificar el nombre de Jesús y no dejar que el mal llegue a nuestras familias y no dejar que el mal venga a perjudicar a nuestras generaciones futuras, a los jóvenes, porque el Halloween está haciendo daño es a la humanidad, a los jóvenes principalmente. Hay mucha apostasía, ya no que ya los jóvenes no quieren creer en Jesús, en que él todo lo puede, es el Salvador, el el que nos da todo, todo. Los jóvenes ahorita están creyendo que son ellos, son egocéntricos y no le dan el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, quien vino a salvar el mundo, quien vino a salvar a cada uno de nosotros. Entonces es eso, invitemos a los jóvenes, invitemos a los niños esa noche para que vengan a alabar y glorificar al Señor y ya tendremos una corona para que el mal no venga a hacernos daño. Claro que sí y también pues no podría faltar la Santísima Virgen María que también ese día está presente junto a su hijo para ayudar a que los jóvenes, porque muchas veces nosotros como padres hemos ido enseñando a nuestros hijos desde pequeños a que se vayan vistiendo con todas esos, con esos atuendos que lo que hacen es el mal. Si queremos vestir a nuestros niños ese día de santos, de los santos, Santa Rita, de sacerdote, de muchísimos, o sea, podemos vestirlo si queremos X, pero es para enseñarlos de que realmente Jesús está vivo y que él es el único que nos va a ayudar a salir de toda esta situación por la que está pasando el mundo entero. Vamos a un segmento musical y ya regresamos con esta programación especial. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Súmate a nuestra campaña. Yo no celebro Halloween. Sí, nos sumamos a la campaña que tiene Radio Natividad para este 28 de octubre a partir de las 5 y 30 de la tarde. Con una programación especial comenzamos hoy para hacerles esa cordial invitación a cada uno de ustedes. Invitemos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, invitemos a nuestra familia, a nuestros niños, todas las personas que podamos venir a compartir este día tan hermoso en donde estaremos celebrando la luz y le vamos a decir no a la oscuridad. Ahorita vamos a compartir unas citas bíblicas donde nos habla todo lo que es la luz y no a la oscuridad. Estábamos escuchando a Anderson Uccechi con Alfarero. Este es otro de los invitados especiales que tenemos para el día 28. Así que no te lo pierdas. Ven para que vea cómo Anderson le ha creído al Señor. Él está alabando y bendiciendo al Señor. El Señor dice que cuando cantamos, oramos dos veces. Dos veces. Y tres veces. Y tres y cuatro y diez. Y bueno, cuando usted esté triste, usted alabo y bendiga al Señor. Yo alabo y bendigo al Señor. Y el sábado vamos a venir a alabar y bendecir al Señor con mucha alegría. Ahora, recuerda la cita. El 28 de octubre, sábado, a partir de las 5 y 30 de la tarde, te esperamos. Subiendo en las lomas, subiendo de la iglesia Cristo Rey, está la Nueva Jerusalén. El centro comercial La Nueva Jerusalén. Allí estamos ubicados en el estacionamiento de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos a tener la adoración al Santísimo. Vamos a cerrar especialmente con la adoración al Santísimo. También va a estar el padre Gustavo Roy Suanda. No se lo pierdan porque el padre está preparándose y nos trae una gran sorpresa. ¿Verdad que sí, Eva? Amén, así es, así es. Y bueno, y lo más importante es que vamos a estar aquí en familia, en unión, en familia, orando, alabando y glorificando al Señor. Porque estas fiestas, ¿verdad? En que contrarrestamos esa pagana fiesta del Halloween, porque le servimos a un Dios de vida y no de muertos. Le servimos a un Dios de vida y no de muertos. Esa cita la encontramos en Juan 14, 6. La tiene por ahí, aquí, la tenemos en Juan 14, 6. Jesús es la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Qué nos dice en esta cita? Solamente alabando, glorificando y dándole el honor y la gloria al Dios de vida, es que podemos llegar al Padre. Podemos llegar al Padre. Entonces, eso es lo que vamos a estar esta noche aquí, el 28 de octubre. Alabando y dándole gracias al Señor, porque Él es Dios de vida. Porque Él nos da la vida a cada uno de nosotros y no queremos la muerte. Así que esa cita la encuentra en Juan 14, 6. Sí, vayan anotando la cita para que puedan ir degustándola en su casa, Eva. También usted tiene allí otra cita que es la que nos dice el flyer, ¿no? Juan 8, 12. Sí, Juan 8, 12. Dice así, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Quién dice eso? Dios. Dios. Jesucristo. Dice, yo, yo, yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Luz y vida. Así es, porque le servimos a un Dios de luz y no de tinieblas. Exactamente. Le servimos a un Dios de luz y no de tinieblas. Tengan presente eso en Juan 8, 12. Inclusive, Eva, así hayamos muerto físicamente, así hayamos muerto físicamente, tenemos la luz del Señor. Señor, porque nosotros vamos a compartir, cuando el Señor nos llame, a compartir esa luz que el Señor tiene en el cielo, en la Nueva Jerusalén, allá donde vamos a estar adorando. Por eso tenemos que, desde ahorita, empezar a alabar y bendecir al Señor. Tenemos una gran amiga que se fue hace poco, que fue mamá Isidra, y está de verdad disfrutando de la presencia de Dios. Yo sé que en este momento nos está viendo y ella todos los años en intercesión. Y físicamente estaba aquí en intercesión durante estos 13 años que han pasado. Esta decimacuarta noche de luz, ella va a estar espiritual. Espiritual. Ah, sí. ¿Verdad? En la Corte Celestial. Exactamente. Va a estar allí, en la Corte Celestial, orando por todos nosotros. Orando por cada una de esas familias que van a venir ese día. Así es que no se lo pierdan. Les invitamos a todos para esta gran noche de luz. Y es una noche de luz, de vida. Es una noche en que, bueno, vengan porque es gratis. No se les va a cobrar. El Señor les va a dar la bendición. Es gratis. Queremos también bendecir y agradecer a todos los que ya están trabajando por esta gran noche de luz. Queremos darle la bendición a todos. Y también tenemos la gran invitación de que quien quiera venir a ayudar, porque hay mucho trabajo. Trabajo sobra bastante, bastante. Muchísimo trabajo. Así es que de cualquier parroquia estamos aquí a la orden y vengan con sus manos abiertas. A disposición. A disposición para el trabajo que tiene aquí la emisora. Necesitamos muchos servidores. Sí, muchos servidores, de verdad que sí. Y servirle al Señor con amor. Hay gente que no tiene idea lo que realmente es servirle al Señor. Mire, las bendiciones que nosotros recibimos a través de este servicio. A veces encontramos al Señor en las cosas más pequeñas. En las cosas más pequeñas podemos ver... En las insignificantes que uno crea, pero ahí en las cosas insignificantes se hace grande y significante para el Señor. Así es. Estamos recibiendo de todo, de todo lo que nos pueda servir para atender a cada uno de ustedes. Recibimos también flores, ¿no? ¿Se necesitan flores para esta noche? Pues sí, sí, también. No vayan a sacar qué es lo que vamos a hacer. Sí, y bueno, vamos a esto. El que quiera traer una florecita, ya desde ya la estamos ya aquí. No, muy temprano, se me van a dormir las flores de aquí al sábado. Desde el jueves, el jueves en adelante. Desde el viernes, desde el viernes. Desde el viernes. Desde el viernes, sí. Todas las flores que quieran llegar para que adorne ese gran altar que se va a colocar, pues Casa de Oración y Radio Natividad está aquí con las manos abiertas para recibir todas esas donaciones, colaboración y bueno, y manos. Mire, Eva, y muchas veces no necesariamente hay que ir a comprar una rosa que de repente no tenemos la disponibilidad económicamente para comprarla, pero tenemos en nuestra casa una mata de croto en un amarillo hermoso. Yo digo, no, pues esto le sirve, vamos a llevar, miren, con todo. Ustedes me traen aquí una rama de lo que ustedes vean que pueda tener la capacidad de aguante de un día y yo con muchísimo gusto, o nosotros, no hablar de yo, porque eso es mentira. Yo soy una servidora del Señor. Nosotros, todo el equipo, podemos hacer cosas bellas porque es para el Señor y estamos en eso. Vamos a que ustedes, por medio de todo lo que nosotros hacemos aquí, que el Señor nos da la fuerza y la fortaleza para alistar todo para este día 28, ¿verdad? Es que cada cosa que ustedes vean aquí, cada detalle, ustedes puedan ver al Señor a través de eso. Nos ven a nosotros corriendo, trabajando, ahí está el Señor. A veces parecemos hormiguitas todos, ya, corriendo, mire que se zafó un cabello y entonces Abraham corre y Eva y Jacqueline. Ahí estamos, ahí estamos. Es para que, para que todo salga bien, para que el Señor se siga manifestando abundantemente en cada uno de nosotros y cuando nosotros nos vayamos a casa, sigamos con esa alegría y ese gozo. Yo sé que todavía continúa el gozo del año pasado, continúa hasta ahorita y ahorita vamos a, venimos a recargar las pilas. Y vamos a ir a hablarle al que no sabe qué es la noche de Halloween, al que no sabe, que viste a esos niños, que esos jóvenes se visten y están alistando en este momento esos trajes para ir a celebrar una fiesta pagana en donde se hace presente el enemigo. El enemigo. Que sepan que hay un Dios vivo y que esa es la luz, que es la luz del mundo. Recuerden que Dios es el poderoso, es el Dios de Israel. El Dios de vivos y no de muertos. Sigamos con las citas. Sigamos con Juan 14. Vamos a un segmento musical y ya regresamos con las siguientes citas. Creo que en su casa los están anotando, ¿no? Para que cuando alguien le diga, vamos para la noche de luz, sí, porque yo soy, yo sirvo a un Dios de vivos y no de muertos, porque sirvo al Dios de la luz y no de las tinieblas. Amén. Radio Natividad te invita a la decimacuarta grande noche de luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Besaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta gran noche de luz, con la participación musical de Andresa y Gómez. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro, y tú eres el parejo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el Papa. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadetv.com Décima cuarta gran noche de luz, servimos al Dios de Israel. Yo no festejo la muerte. Exalto la vida. Dino al Halloween. Luz, seamos luz, ahora vivamos con Cristo Jesús. 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 Multiplicando todo su evangelio. Juan 8.12, la luz del mundo es Jesús. Luz, seamos luz, estamos llamados a vivir como Él vivió. Cristo, luz del mundo, nos ama tanto y hasta su vida entregó. Luz, seamos luz, ahora vivamos con Cristo Jesús. 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 La luz, seamos luz, ahora vivamos con Cristo Jesús. Y hasta su vida entregó. Estamos llamados a vivir como Él vivió. Cristo, luz del mundo, nos ama tanto y hasta su vida entregó. Radio Natividad te invita a la decimacuarta grande noche de luz Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre Desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario Besaremos con María el Rosario Santa Eucaristía Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo Adoremos a Jesús sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta gran noche de luz Con la participación musical de Andrés Alcón Yo soy un soñador Con tres colores, viento y mi corazón Anderson Uceche Yo soy el barro Y tú eres el paredo El padre Gustavo Roa y su banda En la iglesia todos caben Lo decía el Papa Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben Un evento gratuito para el pueblo de Dios No al Halloween Sí a la luz 28 de octubre Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas Y nuestra transmisión en vivo A través de www.radionatividadetv.com Décima cuarta gran noche de luz Servimos al Dios de Israel Radio Natividad Radio Natividad La voz de Dios Continuamos, continuamos con esta promoción Invitándoles a la gran noche de luz Décima cuarta noche de luz Yo soy la luz del mundo Nos dice Radio Natividad Para esa noche del 28 de octubre Están todos invitados Todos cordialmente invitados Desde las 5 y 30 Estaremos aquí Entrada gratis Entrada gratis Así que no se lo pierda El Santo Rosario La Santa Eucaristía Música de alabanza Al Dios de Israel Adoración al Santísimo Así es que venimos esa noche Alabar y glorificar al Señor Para contrarrestar Esa fiesta pagana de Halloween Y estarnos ya preparados Para que esa noche No caiga ningún mal Contra nuestra familia Y futuras generaciones Bendecimos al Dios de Israel Bendecimos a Venezuela Esa noche Para que el mal No caiga en cada uno de nosotros Ni en ninguna de estos Que invitados Y que van a venir esa noche Ninguna de esas familias Caiga el mal Sino que le digamos No No a la oscuridad No a las tinieblas Tenemos otra cita Nuestra amiga Jackie Nos tiene también Otra cita Para que ustedes Cuando les diga Alguien Y eso que es Esa noche de luz Que es Bueno Con la cita Usted le va a responder Sí Sí Eva Bueno continuemos con esta programación especial Escuchábamos a Antonio Joves Él cantaba Yo soy la luz del mundo Don Juan 812 Allí Bueno en alabanza Él explica ¿Verdad? Lo que es la canción Y anteriormente Escuchábamos a Andrés Angola Con Háblame Señor Bellísimo Hermosa Las voces De estos dos cantantes Y la de nuestro Padre Gustavo Roa Por supuesto Que lo vamos a tener También aquí El día 28 de octubre Este sábado Tenemos Esta semana Es la programación especial Para Recordarles Para invitarles Que tenemos Una cita El día Sábado 28 de octubre Continuamos con las citas bíblicas Eva Habíamos dicho Que Se había leído Juan 14 6 Y Levítico No Efesios 5 10 11 Ahorita vamos Con Juan 8 12 ¿Sí? Ajá Ok Juan Eh Eh Están muy enredadas Aquí Levítico Viene Levítico 30 Levítico 18 30 Ok Levítico 18 30 Porque Le servimos A un Dios Que Da luz Porque Y Al Dios Del bien Y no del mal ¿Sí? Eh Nos dice Por lo tanto Pongan en práctica Mis preceptos Y no caigan En las prácticas Infames Cometidas Antes De ustedes Ni se hagan Impuros Con ellas Ni se hagan Impuros Con ellas Es decir No ir A fiestas Paganas Sino servirle Al Dios De Israel Servirle Colaborar Con las obras De la No colaborar Con las obras De las tinieblas Sino más bien Con las obras Del bien Y rechazar Las obras De las tinieblas Es lo que nos En pocas palabras Nos habla Levítico 18 30 Eva Que delicado Que delicado Es 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 el Halloween Esa fiesta pagana Que delicada es Sí Mire Han sucedido Tantas Tantas cosas Que inclusive Una de las De las Cosas más terribles Que suceden Es Lo que hacen Con los bebés Que están En el vientre De la madre Ay Dios Sí Para ese día Es lamentable Pero tenemos Que decirlo Esto Hay muchas Muchas Zetas 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 Que se encargan De todo eso Por eso estamos Promocionando Lo que es La Decima Cuarta Gran noche De luz Para contrarrestar Todo aquello Que se está Preparando Para que el Señor Se manifieste A través de esas Personas Que están Haciendo Todos esos Preparativos Y para que Todo eso Se derrumbe Como se Se derrumbaron Las murallas De En Jerico En Jerico Así Por eso estamos Y vamos Con todo Con todo Con todo Lo que el Señor Nos da Por eso pedimos Oración Ustedes que están allí En casita Oyéndonos Oración Para cada uno De nosotros Para que el Señor Nos dé la perseverancia Y sigamos En esta preparación Para que Los obstáculos Sean derrumbados Todo obstáculo Que se nos presente Porque mire Créanlo Que cada año Siempre tenemos obstáculos Pero el Señor El Señor Es más poderoso Y siempre La hemos superado Y todo Es hermoso Todo ha salido hermoso La gente sale feliz La gente El que no creía Gente que viene Por primera vez Y se queda sorprendido El año pasado Aproximadamente Creo que pasamos Las 2.500 personas Entonces Este año Esperamos que vengan Muchísimas más personas Porque venimos A esa fiesta Esa es una gran fiesta Que vamos a celebrar Que ya Desde ya Ya la estamos Empezando a celebrar Entonces Vamos Vamos a prepararnos A prepararnos Con las citas bíblicas Que les estamos dando También Ahorita vamos a hablar De lo que es la logística ¿Verdad? Para que A medida De que vaya pasando La semana Pues vamos dando Las pautas Para que la gente Pues traiga su Su envase Para recargar Vamos a tener el agüita Y todo ese tipo de cosas Pero eso lo hablaremos En el próximo cemento Ya para cerrar Bueno Vamos a hablar Hay otra Otra cita Que nos Con esta Encaja con esta Dice En Efesios 5.11 No compartan La conducta estéril De los que son De la oscuridad No compartan La conducta estéril De los que son De los que son De la oscuridad Vamos Actividades Que no Son De Dios Y creemos Que Allí hay luz No Hay oscuridad Así es que El día 28 de octubre Esta actividad Que va a ser Radio Natividad Es para compartir Con ustedes Lo que es La luz La luz De Cristo Eva Eva Esa es Efesios 5.11 Efesios 5.11 Bueno En la Biblia mía ¿Verdad? Dice No tomen parte En las obras De las tinieblas Donde no hay nada Que cosechar Al contrario Denúncienla Solo decir Lo que esa gente Hace A escondidas Da vergüenza Pero al ser Denunciado Por la luz Se vuelve claro Y lo que se ha aclarado Llegará Incluso A ser luz Por eso se dice Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y la luz de Cristo Brillará sobre ti Amén Amén De verdad Aquí el Señor Nos está hablando Por medio de su palabra O sea Nos habla ¿Qué más queremos nosotros? ¿Por qué tenemos que ir Donde está la oscuridad? Sí A veces también Por ignorancia ¿No? Porque Este Cuando yo estaba empezando En estas cosas Que ya el Señor Me estaba alumbrando La luz y todo Yo nunca Gracias a Dios Nunca vestí Mis hijos De nada de eso Gracias a Dios Porque no No Pero una vez Yo llegué a vivir A la urbanización Y me invitaron A una fiesta De frases Y yo decía Uy no Pero esto no Esto no Como que no es de Dios Yo no Mire que Tiene que vestirse De tal cosa De tal forma Y esto Yo le digo Ay no Discúlpeme Pero yo no Y ya estaba empezando En las cosas del Señor ¿No? En ese momento Pude decirle A decirle No Yo no puedo Hacer eso Yo no Yo no Yo no voy a esas fiestas Pues Donde uno cree que Ay si es diversión Es alegría Vamos a pasar un rato Chévere Agradable Usted se viste así Usted el otro así Y uno cae Cae Porque Porque bueno Pero Me acuerdo clarito Que le pude decir No No me puedo vestir De nada de eso Porque yo le sirvo Al Señor Y bueno Y así Muchas veces Muchos Caen por ignorancia Caen por no saber Y Aunque sea Lo que dice usted Si se viste Vestimos a nuestros hijos De algo Malo Tenemos que hacer Una oración fuerte Para que ese mal No caiga En ese hijo Entonces Vamos A A pedirle al Señor Que nos dé la luz Que nos dé Entendimiento Que podamos decir Que si Usted Su hijo Tiene que venir a la escuela Vestido de tal No Decirle No Yo No puedo vestir A mi hijo Lo voy a vestir De un santo Lo voy a vestir Así como se vestía Santa Rita Lo voy a vestir Como se vestía San Agustín Y así Busquemos un santo De nuestra devoción Y vistamos al nieto A la nieta De ese santo Para que sea Bendecido Por el Señor Y Este sábado 28 Vamos a estar Orando Por aquellas personas Que están En las tinieblas Creo que vamos a música Abraham Ya estamos Ya casi terminando Ya estamos terminando Ah bueno Queremos hacerle Una gran invitación También A los que rezan El santo rosario A este conjunto De batallón Del rosario continuado Que ponga En esa intención De la noche De luz A todos los que Estamos allí Colocar esa intención Por la gran Noche de luz Porque mi madre María Nos dio el santo Rosario Para tener Siempre luz En la oscuridad Así es que Todos aquellos Que estamos ahí Todos los días En el resto Del santo rosario Colocar esta intención De la gran Noche de luz Donde haya Luz Para el mundo Luz Desde Radio Natividad Desde San Cristóbal Táchira Luz Para el mundo Sí Porque esa luz Tenemos que doblar Mucha rodilla Y clamarle Mucho al Señor Siempre que hagamos Oraciones En nuestras casas El día 28 Vamos a estar orando También Que esa Esa oración Llegue Hasta Israel Para que cese Toda aquella situación Que está pasando Con esos países Para que sea el Señor Que siga tocando corazones Esos corazones Endurecidos De estas personas Que no conocen De ti Señor Que seas tú El que Coloque esa luz En esa oscuridad De esos corazones Bueno Sigamos Recordándoles Que para el día 28 Que es día sábado A partir de las 5 Y 30 De la tarde Santa Eucaristía Música Y alabanza Y cerramos Con la adoración Al Santísimo Es un evento Gratuito No tienen que Nada No al Halloween Si a la luz Tráigase Su Envase Para recargar ¿Verdad? Porque siempre Pues ha estado Un poquito Haciendo calor Y a pesar De que vamos A estar Al aire libre Pues siempre Nos da sed Su paragua Por si acaso Porque a veces A veces nos llueve A veces el Señor Nos manda lluvia De bendiciones Y también el suerte Porque increíble Mire aquí Aquí hay gente Que amanece Con nosotros Porque a veces Ponemos dificultad Que el transporte Que no Que como voy Que como me vengo No Mire Han habido Nosotros hemos amanecido Aquí Yo he llegado A las 10 de la mañana A mi casa Y la gente Se queda Y amanece Y después toma el transporte Que eso no sea Un obstáculo Para venir A la noche De la luz No Si vamos A otras cosas Donde muchas veces Tenemos que hacer Bueno No sé cuántas cosas Para llegar ¿Por qué no Venir el sábado A Radio Natividad A Radio Natividad A las instalaciones De Radio Natividad En el estacionamiento Alabar Nos podemos organizar El señor El que tenga Su carrito Bueno Va a estar bien Cuidadito El que no Bueno Nos venimos Mire Yo recuerdo Que había unas señoras Ya mayores Que eran de Barranca Ay ¿Será que nos podemos Quedar mientras amanezca? Por supuesto que sí Mire Aquí está la capilla Se puede continuar El que se quiera quedar En vigilia Hasta las 7 de la mañana Tráiganse Que les guste No Su cena Bueno Tráiganse su sanduchito Su pancito Su arepita Se come No que hay Que imagine Ahora No nos pongamos obstáculos Y traiga su bolsita Para que eche la basurita Porque a veces No tenemos Este Donde meter la basura Entonces Pero usted se trae su bolsita Para que meta Su basurita Y no dejemos En el patio Porque somos cristianos Y tenemos que ser Obedientes Orden Porque nuestro Dios Es un Dios de orden Y de limpieza Sí Bueno Eva Esto ya Finalizamos Realmente son las 3 y 3 minutos De la tarde Vamos a comenzar con La Coronilla De la Divina Misericordia Que desde ya Colocamos la intención De esa gran noche de luz Y colocamos a todos los servidores Y a los que Nos van a venir A colaborar A colaborar Y quienes van a participar En esta gran noche de luz Bueno recuerden Que en esta semana Tenemos programación especial Todos los días De 2 a 3 de la tarde Para que nos sintonizan Y ustedes mismos Miren De 2 a 3 de la tarde Tenemos un programa Una programación especial En Radio Natividad Bueno Muchísimas gracias Ustedes que están allí Sigamos orando Oren por nosotros Para que el Señor Nos siga dando la perseverancia Porque Sabe Una de las cosas Quizás Más difíciles Es servir al Señor Pero lo más hermoso Amén Así es Lo más hermoso Yo estoy feliz De servir al Señor De verdad Estoy emocionada Estoy emocionada Quise Voy a ser La primera En comenzar el programa Porque estoy emocionada Estoy emocionada Yo sé que todos Los que estamos En este equipo Estamos emocionados Y estamos ya disponibles Con una disposición Con un corazón abierto Para poder Preparar todo este evento Para que ustedes Vengan el sábado Y se sientan En el cielo Amén Amén Así es Para que les sirvamos Al Dios de la vida Y no de la muerte Amén 14.6 Porque sirvo A un Dios de la luz Y no de tinieblas En Juan 8.12 No se lo olvide Porque no me interesa Decorar mi casa Con brujas y fantasmas Sino decorar Con la oración Y con la presencia Del Espíritu Santo En Levítico 18.30 Porque quiero hacer el bien Y no el mal Así es No colabores Con las obras De las tinieblas Más bien Rechácelas La tenemos En Efesios 5.10.11 Bueno Y va Nos vamos Porque ya Donde usted Se va A Aprenderlas Para que Les diga A su vecino A su vecina Vamos A la noche De luz La próxima cuarta Noche de luz De Radio Natividad La emisora Católica Del Tachirán Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María Ante los micrófonos Esta servidora Jacqueline Sierra Su servidora Eva Cuberos Y en los controles Abraham Pereira Y Raquelita Dios me los bendiga Y oremos Sigamos orando Bendigo voy virgen pura Y en tu poder Voy confiado Pues siguiendo De ti amparada Mi alma volverá segura Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Bendícenos tú María Y haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Chao Chao Nos vemos mañana Radio Natividad Te invita A la decimacuarta Grande noche de luz Este sábado 28 de octubre 28 de octubre Desde las 5 y 30 de la tarde Iniciamos con el Santo Rosario Besaremos con María El Rosario Santa Eucaristía Música Alabanza Y cierre con adoración Al Santísimo Adoremos A Jesús Sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran noche de luz Con la participación Música De Andresa Y yo soy Un soñador Con tres colores Tinto Y mi corazón Anderson Uceche Yo soy el barro Y tú eres el parejo El Padre Gustavo Roa Y su banda En la iglesia Todos caben Lo decía El Papa Vengan Vengan Porque en la iglesia Todos caben Un evento gratuito Para el pueblo de Dios No al Halloween Sí a la luz 28 de octubre Lugar Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Y nuestra transmisión En vivo A través de www.radionatividadestv.com Décima cuarta Gran noche de luz Servimos Al Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Somos la voz De una actividad Décima cuarta Décima cuarta Décima cuarta